Siempre es un placer recibir en música así a unos viejos amigos de este programa que han estado con nosotros desde el principio y que además, siempre lo digo también, son los que mejor se visten. ¡Un fuerte aplauso para Café Quijano! Pero qué chaquetas que lleváis hoy, Dios mío. Preciosas, ¿eh? Sí, sabes que te vamos a traer un día una para que te quede igual que a nosotros, por la percha que tienes, que es extraordinaria. Eso lo digo siempre, a ver si me cuelaban y me traíais alguna. Bueno, de gira por toda España, cuéntanos un poquito cómo va el tema. Pues mira, afortunadamente este disco está yendo de una manera estupenda y esto hace que tengamos ya firmada y cerrada la gira de mayo a octubre. Empezamos el pasado día 2 en Valladolid, un éxito extraordinario. La actuación y sobre todo el público, ¿no? Estupendo. Al día siguiente estuvimos en Teruel o en Santo Domingo de la Calza de Logroño. Y ya seguimos, seguimos, seguimos hasta octubre, hasta un total de 96, 98 conciertos. 98 conciertos, una locura, ¿no? Bueno, vosotros podéis aguantarlo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Sí, qué remedio. Gracias a Dios el disco está yendo muy bien y bueno, pues se refleja en el número de conciertos que se hacen. No obstante, sí hay que estar un poco loco para hacer tantos en tan poco tiempo y... Bien, estamos muy contentos, Hugo, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe y que se divierta y lo disfrute como nosotros, ¿no? Y continuamos hablando un poquito de música. Tenéis una nueva obra que es un DVD fantástico grabado precisamente en vuestra tierra, ¿no? En León. Sí, ha salido recientemente, hace aproximadamente un mes, una nueva edición del disco con el DVD. Y bueno, pues es un pequeño concierto que hicimos en León con un repaso de nuestros tres discos en directo y que, bueno, pues que está muy bien. Es entretenido y ameno y es un buen regalo. Bueno, creo que un buen regalo será si dejamos de hablar, ¿verdad? ¿Queréis escuchar a Café Quijano? ¡Sí! Pues yo me voy de aquí y os dejo con las llaves de Raquel. Gracias. ¿Cómo va la vida después del fracaso? Antes era rey y hoy solo un payaso. ¿Dónde están tus guapas? ¿Dónde están las barras? ¿Qué te sujetaban? Mientras vacilabas con aquella pose de artista del roce, con ese bigote roto por el borde, con tu traje blanco de lino cubano que pagaste por italiano. ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el vener? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre? En Cavade. ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el vener? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre? En Cavade. ¿Quién de tus amigos era el más amigo? Búscalo en mi cuenta ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo te entretienes ahora que no tienes? Muñequitas lindas De sonrisa fina ¿Cuándo imaginaste verte desterrado? Al país del tuerdo donde tú eres ciego Aquí nadie mira porque nadie ve Esto es lo que queda por tu malhacer ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el bebé? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre? El cabaret ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el bebé? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre? El cabaret ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién te abre? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el bebé? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre? El cabaret ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde fue el bebé? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre? El cabaret No hay ningún bebé Ninguna Isabel Nadie tiene las llaves de Raquel Nadie sabe de él Nadie abre el cabaret No hay ningún que ver Ninguna Isabel Nadie tiene las llaves de Raquel No hay ningún bebé Nadie sabe de él Nadie abre el cabaret Gracias.